Ella ya estaba antes de la cuestión de su video, ya sabía ella, no era como el premio de consolación, no lo fue nunca. Ella desde antes de que saliera su video a los medios, y supiéramos de ese video, ya ella había estado, se había anotado en la planilla como suplente de la sindicatura, y ahora ella va a renunciar, va a renunciar a la planilla, se le indicó, ya está consciente de ello. Entonces, para evitar conflictos, evitar especulaciones, ella va a renunciar también a la cuestión de ser suplente de la sindicatura. No hay premio de consolación para ella. Creo que para cada una hay una reacción. ¿Y esto que sirva de lección para...? Sí, para todos, exactamente, porque somos servidores públicos, y como servidores públicos, pues estamos expuestos a que cualquier video, cualquier situación que subamos a las redes sociales, pues estamos expuestos, somos servidores públicos, y al final de cuentas eso nos tiene que quedar claro. Gracias. Gracias.